En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Marzo 9, 2018 Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Qué mandamiento hace primero de todos? Respondió Jesús, el primero se escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En apariencia, al menos en el texto que nosotros leemos en castellano, pareciera que hubiera una diferencia. Inclusive quisiera hacer el comentario que años anteriores cuando he predicado sobre este Evangelio, decía yo que el judío le comentaba la versión masorética y que Jesús hacía referencia más bien a la Septuayinta. Sin embargo, leyendo precisamente la versión griego, coinciden ambos en la Septuayinta, que es nuestra versión canónica de la Biblia. Y entonces, es un poco diferente a aquello que nos propone la versión de los hebreos, que probablemente ha sido escrita por allá, por el, bueno, es que se puso las vocales por allá por el año mil, más o menos, ya con casi mil años de convivencia entre judíos y cristianos. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Hoy nos está dando dos pautas muy importantes. Con ocasión de que este escriba se le acerca para preguntarle, era ilógico que un doctor de la ley fuera a preguntarle al maestro, pero sin embargo él quiere hacerlo y recibe de la respuesta magnífica, porque es una respuesta de Dios. Amarás al Señor tu Dios, escucha a Israel. Señor tu Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es muy importante que veamos la diferencia con la versión que tiene, y que en algunos casos vemos, en la versión judía. La versión judía dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y todas tus fuerzas. De hecho, la traducción con todo tu ser también no es la más correcta, porque es con todas tus fuerzas. El Señor nos da un elemento adicional para nosotros que somos extranjeros, es decir, que no somos judíos. Porque nosotros podemos decir que el corazón es simplemente el músculo que bombea la sangre. Podemos pensar que el corazón es aquello que pudiera ser un sentimiento, pero la verdad es que en el sentido semítico, es decir, en el sentido de Israel, el corazón es el centro de la persona, donde se encuentran los recuerdos, los deseos, las voluntades, donde se encuentran los sentimientos, el amor. Por eso el corazón incluye la totalidad de la persona. En cambio, para nosotros que somos occidentales, la psígea que vendría siendo el alma, por eso esto de los psicólogos, por ejemplo, pues constituye esa otra parte que no se menciona. De tal forma que nos dice que tenemos que amar a Dios que es uno solo, nosotros sabemos que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo nuestro corazón, incluidos los sentimientos. Por ahí he visto, al cabo de los años, de los siglos, esta tendencia que tenemos incluso dentro de la propia iglesia romana, de querer rechazar los sentimientos, de pensar que Dios es impasible. Y tenemos aquellos que proponen estas cosas, lo proponen de una manera bastante equivocada, bastante corta, porque Dios nos ama, verdaderamente nos ama, no es impasible, nos ama, se enoja, nos perdona, no de la manera humana, pero sí de la manera divina, tiene su misericordia. Entonces, a nosotros nos conviene también enderezar todo nuestro sentimiento hacia Dios, pero es difícil que podamos amar a alguien o algo, como decía Federico Nietzsche, cuando sentimos que toda la alegría, que todo lo bueno, que todo lo emocionante de la vida se va por un caño, precisamente porque aquellos que están en la estructura jerárquica de la iglesia, nos agarran el dedo y nos dicen que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Eso es ver la iglesia y la religión como una institución humana, negativa y negativo, lo que no puedo, lo que no puedo, lo que no puedo. No es así lo que pide Dios. Dios quiere liberarnos de aquellas cosas que nos atrapan en el dolor, por ejemplo la tristeza, el odio, el rencor, la pobreza extrema, la indiferencia, y esto es lo que nos pide a nosotros, que nosotros rectamente busquemos la forma de cambiarlo. Por eso inmediatamente junto a esto viene, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad es que en todo el mundo, nuestra iglesia no ha sido fiel al mandato del Señor, porque ya para estos dos mil años, deberíamos de haber transformado completamente la forma de vivir, la forma de pensar, de enseñar, de hacer negocios. Seguimos hoy por hoy enseñando a nuestros niños a competir unos contra otros y no trabajar juntos. Seguimos queriendo hacer justicia, cortando y en base a leyes y potencias y poderes, y no aprendemos a amarnos, a tolerarnos, a ayudarnos. Cuánto nos falta, y verdaderamente, que nos ayude Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos falta tanto, desde el momento de la comprensión de la propia palabra, de lo que debemos de hacer. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.